Buenas tardes o buenas noches, depende de donde van a ver este video, mis lindos suscriptores, espero que se encuentren muy bien, un fuerte saludo, un fuerte abrazo desde aquí, desde Corona California Y pues este día vamos de compra, a ver que hayamos, porque vamos a ir a comprar los regalos para llevarlos para El Salvador, para llevarles algunos amigos y llevarles a la familia Como ven, ahí va con mi esposa Gloria, y ahí van mis hijos, hola, ese es Isaac, dile que vas a ir de vacaciones a El Salvador, dile Y ahí va Angelito, el más pequeño de la familia, como pueden ver, entonces aquí vamos a este lindo lugar a ver que hayamos de bueno, entonces acompáñame mi linda gente Y ahí vamos a ir a ver los zapatos primero, por la ropa, lo que sea, no Do I know Siem, where'd you eat my popsicle, it's going to be delicious, that's right José, now we just have to put it in the freezer And be patient Wow, it's so hot I want to make ice cream But in this weather I'll need an ice cream tower Good idea Jose I'll get the blender to get us started No need for that Look at this A ver, aquí vamos A ver que miramos Espero les guste este video Compártanlo, denle like Los que no se han suscrito al canal Suscríbanse, se vienen nuevos videos Nuevo contenido Diferente Aquí vamos, miren, con una rica lluvia Estaba lloviendo, bueno Ya se quitó el agua, pero va a llover a ratito Y va a llover mañana Aquí vamos A ver que hayamos Vamos a la ropa o los zapatos Lo que sea, vamos a la burlito Por si acaso ahí ya ves de que hay zapatos y ropa Y si no pues Vamos a la Big Five A ver que hayamos Puedes ver el gas Pasando la calle Caminando Caminando Sí, mi amor. ¿Se ve bonito el cielo? Sí. Pero va a llover todo el día, hermano. Esta tendrás igual que la que teníamos, ¿verdad? Sí, igualita. Aquel día estaba viendo una ahí. Están igual. Aquí vamos debajo del freeway, del freeway 91. Se mira, por eso se mira el school. Vamos debajo del freeway. Así que voy a ver la hora y ya eran las 5 y media. ¿Cómo se nos fue el tiempo con esta Cecele? Me sentía cansado, por eso me da miedo. Ah, me gusta platicar con ella porque es bien chistosa. Espero les guste este video Mi linda gente, suscríbanse Si los que no están suscritos Suscríbanse Denle like, compartan el video Dejen sus comentarios Que tipo de contenido les gustaría que grabáramos Como pueden ver La plaza en El Salvador está cerrada Entonces pues aquí tenemos que ver Que hacemos, ya que tenemos rato de no subir Un video, entonces vamos a ver Que los inventamos Entonces que andamos a ver Entonces ahorita que pues Está el viaje para El Salvador Entonces venimos a A la tienda a comprar, a ver que hayamos Para llevar de regalo a la familia Y algunos amigos Entonces Decidí hacer este video Demostrarle un poquito de lo que Vamos a comprar, bueno primero Si los permiten grabar adentro Porque como saben Hay veces hay tiendas que no No permiten que uno grabe adentro Mamá ¿Qué mi amor? ¡Callón! Sí Espero les guste Pues si lo dejen grabar Y ver que ya Iba a ser un en vivo Pero el problema es que Está bien así No sé si las señales van a estar mal Entonces por eso Mejor lo hice un video grabado Y pues a ver que pasa A ver Porque Está puro Dije yo Va a ser que la Va a estar malas las señales No te vaya a ver bien Entonces por eso Mejor hice un video grabado Y aquí andamos recorriendo las calles De ¿Cuál es la calle esta? ¿Cómo se llama aquí? Bueno la verdad que Esto es toda la May La May Sí Aquí vamos por toda la May Por toda la May Aquí en Corona Aquí andamos Entonces Andamos por la May Toda la May Como pueden ver Allá en la esquina Está el Pollo Loco Por si quieren venir a comer Pollo Loco Ahí está Pollo Loco Y pues veo que uno Si quiere ese se va Ola que no se vaya a cruzar Pues anda A veces solo se cruzan Y es muy peligroso Pero no se cruzó Muchacho Menos mal Aquí venimos A este Chupy Center De aquí A ver que miramos A ver que hallamos Pues A ver que se halla Algo tenemos que hallar Igual A por si se les antojó Una hamburguesa Está allá Y pues Le gustan las hamburguesas Ahí están las hamburguesas Y nosotros Aquí venimos A la tienda A la Bullington A ver que hallamos A la Bullington Algo tenemos que hallar Qué bien Porque a men A todos También les vamos a ver Bueno yo digo No sé Hay alumno medio Aquí está mal Mamá no vi el top Es el top Sí mi amor Le dimos un parqueo Entonces vamos a ir A ver si lo grabamos Hagamos un parqueo Suscriptores Ya llegamos a la tienda Entonces Espero Me acompañen Si lo dejan grabar Pues vamos a grabar Ok sigan Como pueden ver Miren Como está aquí Ya llegamos a la tienda Venimos a esa La Bullington Y así está Miren Aquí está así Ese clima Está un poquito Oscuro Es que va a llover Pero está bonito El clima Entonces Aquí andamos Muy linda gente A ver que miramos Y a ver que Miramos Vamos a ir a esa tienda A la Bullington Ahí anda Glorita Comprando Miren Ya comenzamos A A llenar Aquí el carrito Miren Ahí anda Glorita Comprando más Pues aquí creo que De la talla De los niños Ya estuvo Vamos a ir a buscar Voy a buscar Una talla 10 Para Un sobrino Otro sobrino Y también voy a ir a buscar Una talla 10 Para una sobrina También A ver que hayamos Y ahí anda Angelito Ahí anda Isaac ¿Ya hay Isaac? Anda Isaac A ver si ¿Qué? A la chavilla Con todo Que talla La tienda Vamos a ir ¿Dónde está tu mamá? Ahí está ¿Dónde está tu mamá? Vamos Yo Aquí andamos En la tienda A ver Que miramos Aquí andamos Con Angelito Vamos a ir a ver Que miramos Mira A ver Si hayamos Zapatos Para niños Miren Nosotros andamos Aquí grabando Espero no 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 me Regañen Entonces Vamos a ir A ver Zapatos Porque Voy a mandar Unos zapatos A unos sobrinos Vamos Vamos a ir A ver ¿Qué miramos? Pero Me metí A ver Como pueden ver El angelito Andá bien Cómodo Aquí De Vamos a dejar este video Lo más podamos Pasar ¿Qué pasa?